El Partido Independiente presentó un proyecto con alternativas sobre la despenalización del aborto. Este documento fue objeto de negociación con el Frente Amplio y las diferencias estarían superadas. Si el tema central para el Frente Amplio respecto al proyecto que he presentado es la eliminación del objetor de conciencia, yo creo que vamos a caminar hacia un acuerdo que permita, en realidad, despenalizar el aborto. Yo ya he dicho que el proyecto del Frente Amplio lo votaría negativo porque realmente tenemos objeciones y planteos filosóficos totalmente distintos. El proyecto del Frente Amplio lo que plantea es la legalización del aborto. Y este proyecto que yo he presentado es, bajo determinadas circunstancias, si se cumplen determinados requisitos, lo que se hace es despenalizar el aborto, que es totalmente distinto.